Buenos días, estimados amigos, les habla José Pérez. Hoy les vengo a demostrar el uso de los módulos de entrenamiento de microelectrónica venezolana. Estamos aquí en presencia de un módulo de entrenamiento VV-ALE40. Voy a explicarles cada una de sus partes. En este caso tiene grabado el programa de un invernadero, el cual controla iluminación, temperatura y humedad. Empezando desde el principio del propio circuito de la alimentación. Acá tenemos un jack para transformadores de 12 voltios, que son comunes, son comerciales. Tenemos una serie de borneras que significan las entradas de señal. Tenemos un regulador de 5 voltios con dos condensadores, uno en su entrada y uno en su salida. Tenemos una pantalla LCD con un potenciómetro que regula su contraste. También tenemos acá unos 4 relays con un amplificador clase A, un tránsito TIP-31C, que se encarga de activar o desactivar, en este caso, una luz, un ventilador y una bomba. Tenemos un microcontrolador ICF-877A con un oscilador de 20 MHz. Y de reserva tenemos un buzzer y un LED en caso de que se necesite. También, un poco más práctico, tenemos un botón de reset en caso de que nuestro programa se cuelgue o suceda algún evento mayor. Acá tenemos conectado un LM35, un sensor de temperatura. Tenemos conectado un circuito estable 555 con un sensor de humedad. Y tenemos conectado una LDR, una resistencia dependiente de la luz. Vamos a ver el programa. El programa simplemente consta de una serie de variables que yo estoy leyendo con esos sensores que van a controlar un relay. En este caso van a controlar una bomba de riego, un ventilador y una luz. Debido a que las plantas deben ser, por decirlo así, deben tener incidencias de luz 16 horas, el LDR se encarga de encender un relay cuando la incidencia de luz sea menor a 10. Yo voy a exponer este LDR a una luz directa para que vean cómo sube acá, acá abajo, esos tres números que están ahí, le dice 2, 0, 0, 2, cómo sube la cifra. Estoy exponiendo directamente una luz. Entonces, al exponer directamente esa luz, la luz que debería estar prendida apaga. ¿Por qué? Porque el relay es un switch. ¿Verdad? Esto va a funcionar como un switch automático. Cuando yo oscurezco el área o el LDR, él inmediatamente va a encender la luz. Siempre y cuando no hayan pasado las 16 horas de incidencia de luz sobre las plantas. Recuerden que es un invernadero. Con el sensor de humedad, que es este que está acá, se va a determinar si la zona está húmeda y no baja de un 50%. Ahorita, ahorita tiene que subir un 50%. Por eso es que la bomba de humedad, la bomba que riega el sitio, que le da agua a las plantas, está encendida. Fíjense que el LED que le corresponde a este relay está encendido. Si yo inyecto humedad al sensor, que en este momento lo voy a hacer con mi aliento, la humedad va a subir exponencialmente y vamos a ver que el relay, la bomba de humedad, se va a apagar. Veamos ahora. Llego hasta 80, 90. Ese fue el tope de él. Ahora va poco a poco a bajar. Cuando él baje menor a 50, él va a encender el relay. Y cuando sea mayor a 50, se va a apagar. En este momento vamos por 60, 50. De todas maneras se escucha cuando encienden. Por último, tendríamos el sensor temperatura. Que simplemente a través de este relay que dice ventilación, vamos a mantener la temperatura entre 30 y 29 grados. Recuerden que en el ambiente la temperatura no varía tanto, ni fluctúa demasiado rápido. Entonces yo voy a, con un yesquero, voy a calentar un poco el sensor. Vamos a ver. Llego a 30 y encendió el LED este que antes estaba apagado. Va a bajar de 29. Cuando baje de 29, se apaga. Muchachos, esa fue la demostración de los sensores del invernadero. Espero que tengan un feliz día. Muchas gracias. Cualquier información, escribanlo, o preguntas, escribanlo en la caja de comentarios. Feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!